Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tri Rodríguez y ¿Qué le parece si vamos a conocer la información local más importante ocurrida en las últimas horas? Pues para el 2017 habrá aumento de cuota del CIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara. Para 2017, el costo por consumo de agua en la zona metropolitana de Guadalajara subirá 5.5 por ciento, informó el presidente del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Francisco Ayón López. Debe de estar aproximado en promedio del 5.5, que tiene que ver con una tasa de cohesión inflacionaria del agua. Sí, yo aquí sí quisiera diferenciar un poco el tema de una cuestión inflacionaria social y una cuestión inflacionaria del agua. El tema del agua tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es electricidad, que ha tenido aumentos del 25 por ciento y el otro tema tiene que ver con insumos que se cotizan en dólares, que ha tenido un incremento importante. Indicó que lo que también reflejará un incremento serán las cuotas de recuperación. Actualmente, el ciudadano paga por este concepto 38 pesos. Para 2017, será de 42. Aún y a pesar de estos incrementos, Jalisco es de los estados a nivel nacional que menos cobra por llevar el agua a las viviendas, destacó Francisco Ayón López. Estamos en el ranking más bajos a nivel nacional. Por ponerte un ejemplo, por esos 42 pesos que estamos planteando el día de hoy aquí, hay otras ciudades del país que cobran 190 o 196 pesos. ¿Contra los 42? Contra los 42 que estamos generando en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo cuáles? Por ponerte un ejemplo, tienen una tarifa mayor en el distrito federal, tienen una tarifa mayor en Tijuana, en León. El incremento se aplicará de manera generalizada, tanto para quienes consuman menos de seis metros cúbicos de agua, como para quienes rebasen esta cantidad. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Inician obras de colocación del colector pluvial Jardines del Edén en Tlajomulco de Zúñiga. El presidente de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, dio el banderazo de arranque a la construcción de un colector pluvial en la zona Valles del municipio. Esto permitirá evitar inundaciones como las ocurridas hace tres semanas y que dejó afectaciones en 17 fraccionamientos. Uno de ellos fue el de Jardines del Edén. El alcalde informó que la inversión de los trabajos será de 80 millones de pesos. Decirles que toda esta zona vamos a estar trabajando de una manera importante. En este momento primero son 80 millones de pesos, son siete obras, justamente la continuación de la aplicación cuatro carriles de la avenida Javier Mila, que es en donde estamos ahorita, que incluye el colector pluvial, banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado. Aquí van 25.48 millones de pesos. Rehabilitación de concreto hidráulico de la calle Javier Mila de avenida Concepción a Valle Dorado, es decir, del puente a la vialidad, ya va con concreto y ahí incluye banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público. Llamó al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a trabajar de la mano para construir de manera junta un colector más. Es determinante que le vayamos caminando en resolver de fondo el tema de el colector El Zapote. Por eso, cada vez que tengo oportunidad, no dejo de repetirlo en todos los lugares, porque ese es el que va a llevar las aguas negras y a sacarlas del municipio, que además viene desde Santanita, el colector, que se han hecho partes y que tenemos que terminarlos porque además ya tenemos los derechos de vía y si sigue pasando el tiempo podemos hasta perderlos. Ese es un tema central. Uribe Camacho anunció una inversión de 20 millones de pesos más para realizar trabajos de colocación de concreto hidráulico, red de agua potable y construcción de banquetas en calles y avenidas de la zona Valles. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El gobierno de Tlajumulco de Zúñiga y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social realizan conjuntamente un nuevo censo para conocer con exactitud el número de familias afectadas por las inundaciones registradas el pasado 27 de septiembre en 17 fraccionamientos del municipio. El presidente Alberto Uribe Camacho indicó que se decidió hacer este nuevo censo luego de que al momento de entregarlos en seres domésticos se encontraron con familias que reportaron pérdidas, sin embargo, no fue así. Hay mucha gente que quiere pasarse de lista y que quiere cobrar dinero que tampoco tienen por qué cobrar. Tampoco a todo aquel que levante la mano, si no fueran cinco mil casas y eso no fue lo dañado. Yo creo que de las 800 viviendas que nosotros señalamos, de ahí tendrían que determinar cuáles realmente tienen daños, pero también con orden, porque tampoco se vale que haya gente que se quiera aprovechar de la tragedia, del problema, y que quiera agarrar recursos públicos cuando no salieron realmente afectados. Sí, su calle se inundó, afuera de su casa también, pero no siempre en las casas se metieron directamente el agua y no salieron dañados. Entonces, yo creo que también hay que ser en ese sentido serios. El presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe sostuvo, además, una primera reunión de trabajo con el nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Salvador Fernández Ayala, y durante este encuentro, el alcalde le pidió al delegado, mano dura, contra los traileros que circulan sobre la avenida López Mateos en horas no permitidas, y la construcción de un tercer carril a la altura de las plazas Aulet, en el sentido de Santa Cruz de las Flores a San Agustín. En cuanto terminen el macro libramiento, tienen que prohibir la entrada por López Mateos de trailers. Los trailers solamente en el acuerdo que tenemos pueden entrar de 10 de la noche a 6 de la mañana y ya podrán usar el macro a todas las demás horas del día, porque un día va a haber un accidente que nos vamos todos directamente a arrepentir de no haber tomado las decisiones. Fue lo primero que le comenté, el mantenimiento de vialidades, pedirle que de las cuatas a San Agustín hagan el tercer carril de subida. Ustedes recordarán que cuando están por las cuatas, son dos carriles, se te descompone un trailer y se hacen las filas hasta el 40. Bueno, vamos a otra información muy interesante. Esta noche nos acompaña en el estudio Sara Maroto, ella es directora de México Innovación y Diseño en Main, quien viene a presentarnos el evento Open Main, un punto de encuentro donde diseñadores, mentes visionarias, materializarán ideas, una gran cantidad de productos, una gran cantidad de pues innovación precisamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo son, cuándo es este evento? Pues el próximo 1, 2 y 3 de noviembre, la semana que viene ya. Que yo les decía que el día 2 es un día de azueto y ahorita les vamos a decir porque es muy importante. ¿A quién reúnes ahí y con qué finalidad realizas este evento? Pues Main, significa como decías México Innovación y Diseño, es un edificio que está situado a un costado de Expo Guadalajara, justo ahí a la vuelta, y ahí representamos a toda la industria, es un proyecto del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y también a los sectores que representan pues Canaco, Concamín, y no solo los sectores empresariales e industriales, sino también a toda la academia, a gran parte del gobierno, a través de la Secretaría de Innovación, Economía, y también, como no, las empresas de innovación y empresas de diseño que están dentro de Main. Me suena como que está muy seccionado tu público, ¿no? Ya me has comentado quiénes están, pero este evento es gratuito. Sí, es un evento que es gratuito, abierto a todo el público. Empezamos el día uno con las actividades, pues, por los ecosistemas en los que estamos trabajando en Main. Primero tenemos una conferencia magistral en la que vamos a hablar de temas de neuromarketing. Tenemos después de la mano de un conferencista español un taller sobre el ADN y la marca de las empresas. Viene también un chef de reconocido prestigio nacional, el primer restaurante de México y el 12 de los 50 de todo el mundo, el restaurante Quintonil, para el ecosistema gourmet, y cerramos el primer día con el Addict Tuesday, que es para emprendedores. El día 2 de noviembre, que además, pues, es un poco feriado también en la parte de escuelas, abrimos no sólo a los empresarios y a los diseñadores, sino también para los niños. Ese día tenemos una competición de drones, primero para los industriales, después para todo el público, y a partir de ahí arrancan las demás conferencias y talleres. Está Carlos Pérez, animando a emprender, es un joven que empezó con 13 años su negocio, ya tiene 17 años y nos va a ayudar a emprender. Emiliano Godoy en el tema de mueble, por sus características en diseño de mueble. Vienen también conferencistas de IBM, que vienen con unos robots también para los niños. Y el día 3, ya sería el cierre del evento, vienen en el sector de construcción y vivienda, una de las arquitectas de César Pelli, que es el despacho que hizo las Torres Petronas. Tenemos también en el programa a Nick Foy, él viene desde Estados Unidos también, para explicarnos todo el tema de la logística y las tendencias en materia logística. Y cerramos con nuestro evento de clausura, que es el FACAP Nights, que son casos de fracaso empresarial y cómo aprender de los errores. Y viene, pues, Fritz Keiko, Sello Rojo, viene el presidente de Haltech, que es Juan Alonso Niño, nos van a estar explicando esos, cómo aprendieron de los errores. Y en paralelo, los tres días, todo el edificio va a tener actividades para todo el público, en la que todas las oficinas te muestran cómo diseñar una joya, te ayudan a diseñar un producto, puedes también hacer parte de juegos, creatividad, en fin, va a ser realmente tres días de mucha dinámica, son más de 100 actividades totalmente gratuitas y abiertas al público. ¿Todo el edificio está dispuesto para este evento? Sí, están todas las oficinas preparadas, lo que sí pedimos es que la gente se pueda registrar a través de nuestra página web, que es www.mindmexico.com, ahí van a encontrar Open Mind, el registro, y ahí pueden seleccionar, pues, de las 100 actividades que vamos a tener, a cuáles quieren participar. ¿Y si yo me registro al momento de llegar el día primero, o puedo escoger solamente el día 2, o puedo escoger solamente el día 3? Exacto, tú puedes escoger las conferencias, te llega un número de folio a tu correo electrónico y ya con eso puedes participar. Correcto, y al momento que yo llego, ya doy mi registro y comienzo a viajar por todo el edificio. Sí, porque es una experiencia interactiva, es una experiencia en la que, pues, puedes meterte en realidad virtual, que van a tener en el piso 1, o conocer los contenidos que vienen, por ejemplo, de Fox, o te enseñan el día de los niños a cómo se hace el maquillaje de películas como The Walking Dead, o, en fin, puedes subir al piso 3 y hay una de las oficinas que hace temas como más de astronautas y más divertido, ¿no? Entonces, tienes una parte de creatividad y tienes también charlas y talleres de 10 minutos en las que una diseñadora te enseña cómo se hace una joya, ¿no? Entonces, en 10 minutos puedes aprender la parte básica, como la probadita de lo que es el mind, para que luego puedas seguir viniendo y utilizar los servicios de mind que estamos ahí abiertos al público todos los días. Es precisamente para mostrar el abanico de opciones que ustedes tienen para que las personas que tienen en mente una idea o que ya empezaron con un proyecto, todavía lo echen a andar y suba más del lugar que está. Efectivamente, la idea es que todo el público conozca, pues, nuestro centro de materiales, en los que hay materiales innovadores de todo el mundo, que pueden aplicar a sus diseños, a sus productos, conozcan el sistema de células de innovación, en la que ayudamos al empresario, al emprendedor o al que tiene una idea, a canalizarla y a poderla llevar en buen puerto, ¿no? Poderla llevar a mercado. En fin, les abrimos toda la puerta para que conozcan cómo se puede llevar a cabo un proceso de innovación y cómo es algo que, si parece difícil, realmente sí se puede hacer, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de brindar estas herramientas, de vincularle también con los industriales y que podamos generar mejores productos más competitivos en este mercado global. ¿Nos puede repetir la página, por favor? Es www.mindmexico.com. Ahí está Open Mind y puedes hacer el registro. Muy bien, mindmexico.com. Ok, www.mindmexico.com. Ahí está ya la dirección para que usted se inscriba. Es bueno que los adultos jóvenes estén, por ejemplo, el día 1 y el día 3, que no se lo pierdan y que el día 2 se lo dediquen a sus pequeños. Sí, tampoco tenemos una competición de drones justo enfrente del edificio, en el marco del día 2, pero que tampoco se vayan a perder las conferencias, pues que también son interesantes para los adultos, incluso para los jóvenes. El día 2 también hay conferencias. El día 2 es el único día que va a haber carrera de drones enfrente del Mind, va a haber pilotos, puedes traer también a tus hijos si quieres y les van a enseñar a pilotar el dron, a los adultos también. De hecho, a primera hora es para los industriales, tenemos de 10 a 12 de la mañana para ellos y luego es abierto al público, para que empiecen a familiarizarse con esta tecnología y en paralelo con todas las actividades que hay dentro del edificio. Sara Maroto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí está la invitación. Y mientras tanto, déjeme comentarle en más de nuestras noticias, en San Pedro Tlaquepaque, 600 jefas de familia recibieron apoyos económicos. Con el fin de apoyar a mujeres jefas de familia en San Pedro Tlaquepaque, se entregaron apoyos económicos a 600 mujeres en situación de vulnerabilidad que viven en 48 colonias marginadas, informó la presidenta municipal, María Elena Limón. Son dos grupos, pero este grupo es de precisamente de las colonias más vulnerables, que es donde vemos más problemas de violencia, violencia física y violencia verbal. Señaló que las beneficiadas recibirán dos mil pesos bimestrales con el fin de que cubran lo necesario con el gasto familiar. La primer edil indicó que identificaron que la mayoría de las mujeres son víctimas de violencia psicológica y física por parte de sus exparejas, por lo que realizarán actividades, por lo que realizarán actividades para su debida atención integral. Encontramos algunas mujeres que tienen problemáticas muy fuertes y las vamos a apoyar también psicológicamente y hasta con seguridad también, pues algunas de ellas hemos visto que aunque ya no tienen la pareja, recurre el ex marido o la expareja y han sido víctimas de violencia. Entonces vamos a hacer un apoyo integral para todas estas mujeres que además les demos ese apoyo económico, también les demos el apoyo en terapias psicológicas. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. En tiempo y forma concluirán los trabajos de la construcción del centro de atención al turista en San Pedro Traquepaque y se prevé que en diciembre se inaugure con una inversión de 10 millones de pesos de recursos federal, así lo informó la presidenta municipal, María Elena Limón y señaló que el espacio contará con internet, servicios médicos, baños y una galería para realizar eventos culturales. Un lugar como lo tienen las grandes ciudades turísticas y que es un lugar donde puede llegar el turista extranjero, puede llegar a tener acceso a internet, va a haber computadoras, va a haber una área de descanso, va a haber una área donde van a poder guardar sus equipajes mientras ellos llegan a Tlaquepaque como punto intermedio y de aquí al aeropuerto. Los regidores de la Comisión Edilicia Transitoria de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Guadalajara mostraron su apoyo al proyecto de Ciudad Creativa Digital que se realiza en las inmediaciones del Parque Morelos. Los miembros de la Comisión acordaron continuar las reuniones con directivos del fideicomiso y con los funcionarios encargados del área urbana para analizar dichos trabajos. A su vez, el secretario general del ayuntamiento, Enrique Ibarra Pedrosa, coincidió en la voluntad del gobierno de Guadalajara para continuar en comunicación con los responsables de Ciudad Creativa. Y el gobierno de Guadalajara aclaró que los rumores sobre una supuesta privatización de los servicios públicos son completamente falsos. El ayuntamiento tapatío a través de un comunicado informó que no llevará a cabo ninguna medida que afecte a la estabilidad laboral de los servidores públicos y refrendó su compromiso para salvaguardar los derechos de los funcionarios de todas las dependencias. Asimismo, señaló que seguirán vigilando el trabajo que se realiza para garantizar que las distintas entidades y dependencias encargadas de los servicios públicos cumplan eficazmente con su cometido y den el mejor servicio a los ciudadanos. Nosotros vamos a una pausa, es muy breve. Luis Carlos Vega Pámanes, compareció en la Fiscalía del Estado, mientras que peritajes señalan que el audio por el que se le señala es falso. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Mira, para salvar financieramente al hospitalito en Zapopan habrá recorte de personal. Un centenar de empleados administrativos del organismo público descentralizado de Zapopan serán dados de baja ante la quiebra del organismo, informó el presidente municipal, Pablo Lemus. Personal que no solamente tenía salarios por encima, digamos, del promedio que se pagan en el mercado, sino que adicionalmente existía una gran cantidad de personal administrativo. Desafortunadamente muchos de ellos con plazas ya otorgadas, es decir, que nos hacía imposible el poderlos dar de baja, no era personal supernumerario, pero principalmente el recorte debe ser en el ámbito de nóminas. Zapopan espera reducir el gasto en nómina por cerca de 25 millones de pesos al año. Este es uno de los requisitos para que la comuna entregue un subsidio adicional al área de salud del municipio, en particular al hospitalito. Situación que ya se consensó con los regidores de las facciones del PRI y PAN, agregó el Edil. Es que estarían de acuerdo en poder otorgar este subsidio adicional, sobre todo por ser un problema heredado durante muchos años, siempre y cuando se pueda saber exactamente a dónde van los recursos. Segundo, que se establezca el programa de austeridad para que se pueda ejecutar, es decir, lo pongo en estos términos, si el programa, si el subsidio que nosotros vamos a otorgar contempla la reducción en el gasto por la parte correspondiente de los 25 millones de pesos para los meses de noviembre y diciembre, que sería cuando lo aplicaran, ellos estarían en la posibilidad de aprobar dicho subsidio. El OPD Salud Zapopan tiene una década en crisis por falta de recursos y por falta de acreditación ante el Seguro Popular, lo que quedará concluido en noviembre de este año. El hospitalito recibiría un subsidio de 90 millones de pesos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En colaboración con el INEGI, el ayuntamiento de la ex Villa Maesera elaboró un mapa digital denominado Navega Zapopan. Mediante esta plataforma se podrá acceder a la información de catastro, planeas de planes parciales, infraestructura municipal, uso de suelo e índices sociodemográficos del municipio. Navega Zapopan permitirá elevar la competitividad ya que facilitará la búsqueda para quienes pretenden invertir en el municipio. Así lo informó el primer edil, Pablo Lemus. Es decir, que cualquier empresario que tenga la intención de instalar un negocio, de construir algún tipo de inmueble en el municipio, pueda acceder para conocer cuáles son los usos permitidos de acuerdo a los planes parciales de desarrollo y evitar así el que se pudiera tener atrasos o contingencias en el desarrollo de su negocio. Esta herramienta se ha venido desarrollando sin costo alguno gracias al apoyo del INEGI y con los trabajos propios que ha tenido nuestra área interna de geomática. Bueno, autoridades de Zapopan inician acciones para prevenir accidentes en cementerios durante las actividades del Día de Muertos. A partir de esta semana, personal de Protección Civil de Zapopan realizará acciones para prevenir accidentes en cementerios municipales previo al Día de Muertos. El director de cementerios, Fabiana Cévez Dávalos, reconoció que en la totalidad de los camposantos que hay en el municipio hay criptas en mal estado, por lo que tendrán que ser acordonadas. Ya hay criptas ya muy antiguas que si le falta mantenimiento, entonces lo que hace Protección Civil es identificarlas, acordonarlas para evitar que la gente las esté pisando. De hecho, prácticamente todos los cementerios, pero principalmente el cementerios Atemajá, cementerios Santana, Tepetitlán y Zapopan Centro, básicamente estos cementerios. Durante los primeros días de noviembre, la Dirección de Recreación Municipal ofrecerá un espectáculo para conmemorar y rescatar la tradición del Día de Muertos. Las actividades se realizarán en el Panteón Jardín de Altagracia. La titular de la dependencia, Violeta Parra, indicó que el evento iniciará en punto de las 18.30 horas y que el acceso será gratuito. Vamos a tener una intervención que consta de tres tiempos. Uno se realiza, bueno, es importante decir, la sede en el cementerio de Altagracia, los dos días también, es entrada libre, es para toda la familia y consta de tres tiempos esta intervención. La primera es una pequeña ceremonia con una danza de los danzantes justamente que vimos la semana pasada aquí y después hacemos en el vestíbulo otra parte que es la conformación de integración de un altar de muertos y al final hacemos un pequeño recorrido por el andador principal del cementerio. En Zapopan hay diez panteones y durante los días uno y dos de noviembre se espera una afluencia de trescientas mil personas. C7 noticias. Y miren, Ixtlahuacán de los Membrillos se realizará el festival de Día de Muertos, el cual contará con una bolsa de premios de doscientos cincuenta mil pesos. Todo listo para el segundo festival de Día de Muertos dos mil dieciséis en Ixtlahuacán de los Membrillos, con una bolsa económica de doscientos cincuenta mil pesos en premios que se realizará los días uno y dos de noviembre en la plaza principal del municipio. Informó la directora de turismo, Karina Ábalos Naranjo. La convocatoria está abierta para el público en general, las cuotas de inscripciones son mínimas, son unas cuotas de recuperación para los altares de muertos, son de doscientos cincuenta pesos la inscripción y para la caracterización de Katrina son cien pesos nada más, es meramente una cuota de recuperación. Esto se da para seguir fomentando la cultura y las tradiciones mexicanas, es por eso que estamos invitando a todo el público que participe con nosotros y se inscriba a cualquiera de nuestras categorías de concursos. Tenemos una bolsa de premiación de doscientos cincuenta mil pesos. Detalló que en esta festividad serán cuatro los concursos que se realizarán como altares de muertos, calaveras literarias, personificación de Catrinas y coronas tradicionales de muertos. Para los altares de muertos la premiación al primer lugar es de cincuenta mil pesos, igual para la de la de caracterización de Katrina cincuenta mil pesos al primer lugar, los segundos y terceros lugares, segundo es treinta mil y tercer lugar veinte mil pesos. Para los otros este en las otras concursos son premiaciones un poco menores pero igual pues están súper jugosas y es para para que la gente se anime a participar con nosotros. Para las inscripciones de los concursos las personas pueden consultar la página web www.exclavacandelosmembrillos.gob.mx María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno vamos a cambiar de información para comentarle que peritajes de ciencias forenses confirman que es falso y fue editado el audio donde se escucha al presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco hablar con el comisario de seguridad de Guadalajara. El presidente del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes, afirmó mediante copias certificadas de tres dictámenes periciales que es inocente y que la supuesta llamada en la que presuntamente aboga ante el comisario de seguridad pública de Guadalajara, Salvador Caro, para liberar a supuestos delincuentes fue editada. El magistrado refiere que el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses a través de su laboratorio de acústica forense resolvió que el audio filtrado en el que se escucha supuestamente su negociación es falso y presenta incrustaciones de otro audio con el fin de crear una historia ficticia para perjudicarlo. Se llega a la conclusión de que el archivo de audio proporcionado y analizado sí cuenta con alteraciones que muestran una manipulación y edición del audio. Dichas ediciones corresponden a la sobreposición de un fragmento de audio que hace referencia en distintos segmentos del audio, mismas que son ajenas al audio original. Al leer los tres dictámenes periciales el magistrado señala que ahora el comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, tendrá que responder por esa campaña de desprestigio que armó en contra del Poder Judicial. Con esto ratificamos que el Poder Judicial no faltó a la verdad y su presidente jamás faltó a la verdad, que aquí están las pruebas. Desde el principio les dije y hoy tenemos la verdad en nuestras manos y ese audio fue editado y la grabación fue filtrada de manera dolosa y tendenciosa con el fin de dañar la imagen del Poder Judicial. Bueno y el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanez, compareció ante la Fiscalía General del Estado por la indagatoria en su contra. La dependencia estatal informó a través de un comunicado que el magistrado presidente se presentó en el área de visitaduría encargada de la carpeta de investigación abierta por delitos contra la administración de justicia y abuso de autoridad. El funcionario se reservó su derecho a declarar o rendir su versión de los hechos ante el Ministerio Público de acuerdo con la información de la Fiscalía General. Vega Pámanez además solicitó copias certificadas de todos los elementos integrados a la averiguación que le sigue por una grabación en la que supuestamente intercede ante el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, por dos detenidos armados. Y abogados solicitarán juicio político en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Un grupo de abogados independientes de Jalisco representados por Víctor Hugo Hernández Escobedo llegó al Congreso de Jalisco para interponer una solicitud de juicio político en contra de Luis Carlos Vega Pámanez por su presunta intromisión para liberar a supuestos delincuentes, lo que evidenció en un audio filtrado a la opinión pública. Por los posibles ilícitos y omisiones en que incurrió todo derivado de una llamada que se filtró en un medio local, de la cual se desprende actos que atentan contra la honestidad, la probidad y el decoro que debe reinar en el órgano impartidor de justicia. Es sabido que en dicha grabación se advierte la posible comisión del delito de cohecho. Asimismo, los abogados independientes reforzaron una solicitud de juicio político anterior, también en contra del mismo magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero por malos manejos del presupuesto del Poder Judicial. Dinero en el Poder Judicial sí hay, el problema es que se los están gastando en cosas que no. C7 Noticias Bueno, es tiempo de hacer una pausa. Al regresar, la fiesta de todos los chiles mexicanos será en Yagualica. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Oportunidades laborales y grandes beneficios traen los reclutamientos masivos que organiza la Secretaría del Trabajo de Jalisco. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo Jalisco realizó un reclutamiento masivo para la empresa líder en tecnología y electrónica Flex, en el que ofertó mil vacantes, además de otros empleos aglutinados en la plataforma de la propia institución. Al lugar llegaron desde profesionistas con alguna carrera terminada como Víctor Soriano, hasta personas con estudios truncos como Antonio Aguayo. Tengo apenas buscando 15 días, estoy buscando para supervisor de seguridad industrial o seguridad de higiene, lo que se conoce ahorita ya en la... Pues de almacenista, estoy buscando, tengo ya tiempecito en bolsas de trabajo, pero no me hablan ni nada, no más. Y ahorita pues ya está, veo pasando y pues aprovecho. Oye, ¿qué le dijeron? Pues de que me hablan como el miércoles. Ambos, al final de su visita al reclutamiento, se fueron con expectativas altas de acomodarse en un empleo y con la experiencia de que cuentan con una herramienta innovadora para hacer de un trabajo como lo son los reclutamientos masivos que organiza la Secretaría del Trabajo. Excelente, se te permite conocer varios campos de trabajo donde puedes encontrar uno o varias ofertas de trabajo. Oye, ¿viste alguna opción? Sí, sí vi una, este, nomás, ahorita voy a mandar mi currículum para ver si puedo encajar en esa empresa. Pues está bien, ¿no? Está mejor, está más práctico todo. Aquí no hay tanta bronca de, pues aquí te ofrecen muchos trabajos y todo. C7 Noticias. Bueno, es momento de escuchar el comentario editorial del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, en esta ocasión relacionado con la reforma laboral. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de la reforma laboral. Tema que ya pasó por el Senado y que hoy se está revisando en la Cámara de Diputados. Un tema que responde principalmente a intereses de índole mundial presionados por la OIT y donde se quiere y se le exige a México que entre a una reforma laboral en cuestión de los tratados de libre comercio para poder entrar, entre otros, al TPP. La duda que tenemos en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco es si se revisó lo suficiente, porque una parte de lo que se quiere hacer es judicializar el derecho laboral. Sin embargo, una de las cosas que la OIT pide es precisamente el tema de que sea un organismo tripartita, el cual hoy en las juntas locales ya se da. Participa el gobierno, participa la parte de los trabajadores por la representación de los sindicatos y la parte del sector empresarial por parte de los organismos empresariales. No hay gran cambio en eso. Sin embargo, la duda la tenemos en dos sentidos. Primero, ¿está realmente el sistema judicial preparado para recibir la justicia laboral? Porque hoy por hoy el sistema judicial no goza del mejor de los prestigios, ni a nivel local, ni a nivel país. ¿Estamos realmente dispuestos y estamos realmente preparados para que el sistema judicial, además de los temas que ya tiene del penal, del civil, del mercantil, ahora tome laboral? Esa es una gran duda que nos queda. La otra es, si se hace así, ¿de dónde van a salir los recursos para toda esta gente? El tener gente especializada ahora en la parte judicial que se dedique a los temas laborales tendrá que ser como la que hoy tiene trabajando tantos años, casi 100 años en las juntas locales o en la Junta Federal. Pero hoy pertenecen al Ejecutivo. ¿Se va a contratar a esta gente? ¿Esta gente pasará al nuevo sistema judicial? Todo eso no está aclarado y es la parte que nos preocupa. Porque si bien hoy en México hay paz social y paz laboral, es debido a que las juntas están funcionando y a que están trabajando. Y esa es una de las grandes dudas que tenemos, si realmente el sistema judicial está preparado. Porque hoy, con los nuevos juicios orales, en Jalisco las cosas no han salido lo mejor. Faltan años todavía de experiencia y de preparación para que esto pueda dar buenos resultados. Y además de la carga que ya se tiene, ¿vamos a agregarle también el tema laboral? No estamos de acuerdo y creemos que hace falta que esto se estudie más a fondo. Creemos que hace falta que se tomen más consensos y que cuando menos esta parte hoy no se toque. Hay otras cosas muy buenas que se van a tocar y que se van a cambiar en la reforma laboral. Pero pensamos que el tema de la Junta Local es un tema que hoy funciona. Que si bien hay un rezago, es porque no hay la suficiente cantidad de personal para atender los temas que se están desbordando. Estamos creciendo en empleos, prácticamente en lo que va del año pasado, y este son 120 mil, lo cual quiere decir que habrá seguramente nuevos conflictos. Y, sin embargo, la Junta sigue siendo el mismo personal. Habrá que preparar los temas de la Junta Local, habrá que invertir dinero para que se destraben estos temas, y habrá que cuidar mucho que la nueva reforma laboral no vaya a entorpecer más lo que hoy no está funcionando. Gracias a Daniel Curiel por ese comentario. Dueños de talleres verificadores denuncian abandono del programa de verificación controlada. Dueños de talleres acreditados para realizar la verificación de emisiones de gases se manifestaron en el Congreso de Jalisco para señalar un supuesto abandono del programa de verificación vehicular controlada, que a su juicio es lo que propicia que se busque uno nuevo. Hubo una desarticulación del programa con bajas de talleres, teníamos 800 talleres, ahorita hay 462 operativos, pues desaparecieron del 2013 para acá la fecha, desapareció la multa también misteriosamente, entonces, como ciudadano yo te digo, pues piensa mal y acertar a sus, o sea, el programa está totalmente abandonado, independientemente de que quieran meter un sistema nuevo, bueno, ¿por qué abandonas este que está? Hay un programa vigente y como tal, y hay que hacer cumplir la ley. De alguna manera, pues tienen que justificar que se ocupa un programa nuevo de verificación. Los manifestantes señalan que demandarán penalmente por lo que resulte de ese supuesto abandono y solicitarán juicio político en contra del titular de la Secretaría de Movilidad, Servando Sepúlveda. Según los datos que tenemos en las mesas de trabajo, llevamos alrededor de 100 mil folios, un aproximado en todo el año, de un parque vehicular de 3 millones 200 mil carros. Se le ha dicho hasta el cansancio que así no va a funcionar el programa. ¿Para qué queremos un programa nuevo si no apoyan el que tenemos? Señalan que el nuevo modelo que se afirma en el Congreso de Jalisco aún no se socializa lo que es parte de su descontento. C7 Noticias. En lo que va del año, la Secretaría de Movilidad aplicó 46 mil 57 infracciones automovilistas, transporte público y unidades de servicio por incumplir con el programa de verificación vehicular y circular sin el holograma respectivo. Los automovilistas sancionados por falta de holograma tienen un mes de plazo para llevar su vehículo al centro de verificación y posteriormente acudir al área de folios y folderas de la Secretaría de Movilidad con el holograma que obtiene al hacer el pago de la verificación para que esta multa le sea condonada. El cambio climático provoca olas de calor que traen consigo muertes en la zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara destacan alteraciones ambientales en los últimos años por el cambio climático en sucesos como el gran incendio en el bosque de la primavera que se registró en el 2012, sequías, así como el incremento de las temperaturas, informó el investigador en medio ambiente de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros, durante los trabajos del foro de análisis en torno a la agenda en la metrópoli para prevenir el cambio climático. Pero hay otros efectos, por ejemplo, el incremento de inundaciones, el incremento de sequías también son elementos importantes, o el impacto del cambio climático en la producción de alimentos también es muy importante en Jalisco. El investigador destacó que el cambio climático impacta de manera directa la salud de las personas con las olas de calor y que ocasiona muertes, principalmente en Guadalajara, que no son cuantificadas por las autoridades, sino clasificadas como enfermedades. Y realmente las consecuencias que hemos tenido han llegado a ser hasta 200 muertes adicionales por estos efectos de golpes de calor en la zona metropolitana de Guadalajara. El grupo de jóvenes está siendo de los que más están siendo afectados cuando hay incremento de calor. También hay esta pérdida, vamos a decir, de alerta, y entonces también se incrementan la parte de los accidentes en la zona metropolitana. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y advierte el sector salud que habrá un incremento de enfermedades respiratorias durante los últimos meses del año. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las consultas por enfermedades respiratorias en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, incrementan hasta un 10% a comparación del resto del año, informó el director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. La época de la enfermedad respiratoria, que es a partir de mediados de octubre y hasta principios del próximo año, incrementa 10% sobre todo las patologías respiratorias. Incluso patologías como la influenza tienden a incrementarse. Es la época invernal, la época de las enfermedades respiratorias. El médico emitió una serie de recomendaciones a la población en general para evitar enfermarse durante esta época del año. La primera de ellas es lavarse las manos con mucha frecuencia. Por ahí es por donde frecuentemente se transmiten las enfermedades respiratorias. Segundo, ante síntomas de enfermedad respiratoria, cubrir boca y nariz, sobre todo si hay tos, estornudos, para evitar la transmisión a otras personas. Tercero, evitar acudir a lugares concurridos cuando las personas se sienten enfermas. Cuarto, acudir al médico de forma inmediata, sobre todo los niños pequeños y los adultos mayores, que son los más susceptibles de complicarse. C7 Noticias. Mira, autoridades del sector educativo inauguran el primer Congreso Internacional de Psicopedagogía en Jalisco. Con la finalidad de brindar apoyo psicológico especializado para mejorar el desarrollo integral y armónico en las escuelas de educación básica en Jalisco, expertos en el tema originarios de Argentina, Canadá, Estados Unidos, España y México, comparten sus experiencias en el primer Congreso Internacional de Psicopedagogía que se realiza en Guadalajara. El secretario de Educación en la entidad, Francisco Ayón López, detalló que lo que aquí se concrete se aplicará en la vida diaria tanto del alumno como de sus familiares. Lo que pretendemos es la capacitación constante de toda nuestra gente y el poder salir adelante con este tipo de temas. Tendremos que crear protocolos institucionalizados para decir qué vamos a hacer en el caso, y lo propondré en este mismo punto del Congreso, que vamos a hacer en el caso donde un menor y su familia se nieguen a tener una capacitación y una atención psicológica y en este sentido ponga en peligro la situación de otros menores. Entre los temas que se abordarán en este Congreso están la psicopatología en el ámbito internacional y su alcance en la educación, análisis de la actividad profesional del psicopedagogo en el sistema educativo y la psicopedagogía y los procesos educativos. El foro concluirá el 27 de octubre. En otro tema, el funcionario informó que durante una visita de trabajo que hizo por la zona alto de Jalisco, encontró planteles educativos de dos niveles hechos de plástico. Hay problemáticas muy concretas a todos los lugares donde vamos. Hay una situación de un problema fuerte en infraestructura, porque incluso el gobierno anterior hizo aulas de plástico en algunos puntos, por ponerte un ejemplo, estuvo en la comunidad de Cerro Gordo, en San Ignacio, la semana pasada, y los propios padres de familia nos solicitaban que retiráramos esas aulas, que para el gobierno anterior ya no eran provisionales, eran aulas fijas, pero no las tenemos dentro de los catálogos de provisionales y tendremos que generar el estar revisando ese tipo de aulas de plástico porque crean muchas situaciones de contaminación. Agregó que actualmente gestiona recursos para reconstruir estos planteles respecto a las aulas provisionales a John López, dijo que actualmente en el estado hay 1.060 y que este mismo año serán sustituidas por aulas fijas. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, momento de hacer una pausa. Al regresar, durante el 2015 México registró 20.525 homicidios, 17 por cada 100.000 habitantes. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Noticias de verdad. La fiesta de todos los chiles mexicanos será en Yahualica. En Yahualica quieren acercarle el chile a la boca, pero para que se deleite con su picor, aroma, su historia, las salsas y la tradición gastronómica. El fruto emblemático de la región será el atractivo de la fiesta de todos los chiles mexicanos, evento que del 17 al 20 de noviembre se celebrará en el municipio, informó al primer edil Alejandro Macías Velasco. La fiesta de todos los chiles mexicanos es una gran oportunidad para todos los habitantes del municipio, que nos sentimos orgullosos de contar con una de las especies más reconocidas en México, el chile de árbol de Yahualica, el cual se estima que el consumo per cápita es de nueve kilos anuales, solo y en sus diferentes preparaciones. Este gran evento es de la mayor relevancia también para aquellos involucrados tanto en el cultivo, que es la gente de campo, que pasa 12 horas junto con su familia, en esos surcos para costear el chile de árbol, también como el procesamiento, la venta, la distribución y el consumo del mismo, así como sus derivados. Yahualica pugna desde 2014 por lograr la denominación de origen del chile de árbol, debido a que es en esta región que abarca municipios como Mesticacán, Teocaltiche, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, Cuquío e Islavacán del Río en Jalisco, así como Nochistlán de Mejía y Apulco en Zacatecas, es donde debido al alto contenido de hierro en el suelo, el chile de árbol se distingue del de otras partes del mundo por su mayor aroma y picor. En esta fiesta, el chile de árbol de Yahualica estará acompañado por otras regiones, expresó Macías Velasco. Es importante resaltar también que estarán como invitados de honor en esta primera edición tres estados de la República, Yucatán con su chile habanero, Puebla con el chile poblano, y Oaxaca con el chihuahuele. La intención es apropiarnos de lo que es muy nuestro, integrarlo y difundirlo con mucho orgullo, es aprovechar al máximo lo que la historia y la cultura nos ha legado. El objetivo es ofrecer todo un agente de actividades que se desarrollen en torno a la figura del chile, y con ello, dar pie a la reflexión sobre nuestras tradiciones, albures, refranes, arte culinario. La denominación de origen del chile de árbol para Yahualica está en una disputa legal, señaló el investigador de la Universidad de Guadalajara y representante de los productores de chile seco, Rigoberto Parga Iñiguez. Un trabajo que nos ha llevado dos o tres años, entendemos que es tan importante que esto requiere de un tiempo y una serie de estudios desde el punto de vista técnico que ya están realizados, pero también desde el punto de vista político-social, inclusive tiene mucho que ver con el aspecto también de los trámites que están haciendo ahorita, por ejemplo, de los tratados de libre comercio y los tratados internacionales. O sea, es un punto clave para el Estado, para la República y especialmente para la población de Yahualica. La asociación Gourmet de Jalisco también participará en el festival con la organización del primer concurso de cocina con chiles mexicanos, que intenta fomentar y rescatar la tradición culinaria del fruto picante. Para más informes se puede consultar a la página www.fiestadetodosloschiles.com Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La violencia en México continúa escalando peldaños. Tan solo el año pasado en México se registraron más de 20.000 homicidios. En estadísticas, el número de asesinatos en México es similar a las muertes en zonas en conflicto bélico. El promedio, según la Organización de Naciones Unidas es de 6.2 homicidios por casi 100.000 habitantes. El año pasado, México registró 20.525 homicidios, 17 por cada 100.000 habitantes. Cifras, análisis de seguridad y la conducta humana son parte de la cátedra iberoamericana Pedro Lain Entralgo y el tema Conducta violenta, impacto biopsicosocial. La violencia se estrella en el núcleo familiar y vulnera principalmente a los integrantes más jóvenes, expresó el jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José Francisco Gutiérrez Rodríguez. Y donde lamentablemente la población juvenil está teniendo el impacto de esta ola de violencia. Los perfiles criminales han venido cambiando donde tradicionalmente la violencia o el caso de los agresores eran personas que de alguna manera ya se ubicaban en los grupos de edad, en la vida adulta y que lamentablemente hoy encontramos la incursión de población infanto-juvenil en el crimen organizado. Algunos datos de la ONU nos hablan que en un promedio aproximadamente de medio millón de personas en todo el mundo perdieron la vida al año como resultado de un homicidio intencional. Mientras las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes ocupaban la causa número 17 de mortalidad en México, ahora las muertes por violencia las ubicamos entre las primeras 10 causas de muerte. Sumado al homicidio, el suicidio es otra ventana de violencia de los jóvenes. 524 suicidios de personas de entre 15 y 24 años se registraron en el país el año anterior, pero lo más grave es el parricidio, expresó el investigador. Hemos visto cómo en las familias el impacto de la violencia ha hecho que incrementen los casos de parricidio, el binomio suicidio-homicidio, donde por celotipia patológica puede darse la muerte no solo de la esposa de los hijos y en este caso pensar en privarse la vida del agresor. También se registraron casos de niños que asesinaron a sus hermanos a los que tenían bajo su cuidado. Atender a las víctimas es también una responsabilidad universitaria, agregó el investigador quien criticó la ola de burlas en redes sociales que contribuyeron a revictimizar al grupo de personas al que le fueron amputadas sus manos por una organización criminal. La Universidad de Guadalajara a través de los diferentes centros universitarios cuenta con programas de atención a la población que le permitan no solamente trabajar una situación donde la persona haya sido víctima de violencia sino también del estrés psicosocial que generan algunos de los recientes eventos transmitidos y donde va generando rasgos de depresión, secuelas de estrés postraumático inducido, donde va generando problemas en el dormir, ansiedad generalizada, una percepción de la inseguridad continua donde se ha perdido la confianza en algunas autoridades. Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Bueno, vamos a relajarnos vamos a relajarnos un poquito cambiando de información tiempo de los detalles deportivos. Deportes La atleta tapatía Alejandra Zavala puso en el aparador las competencias de tiro deportivo con pistola de aire 10 metros en la que tuvo una sobresaliente actuación durante los Juegos Olímpicos con un cuarto lugar. Ella pertenece al top 10 de competidoras de esta prueba desde hace unos meses y tras recibir su último homenaje en el que su nombre aparece entre los competidores olímpicos jaliscienses en el muro del Polideportivo Revolución se dijo feliz de haber vencido en la Copa del Mundo en Boloña, Italia a quienes por décimas le dejaron fuera del podio en Río de Janeiro. A este evento solo acudieron las 12 mejores del mundo Así es este evento es un evento que recibes por invitación solamente podemos participar las medallistas de una Copa del Mundo la defensora del evento del año pasado y las medallistas de Juegos Olímpicos entonces pues bueno solo participamos las 12 mejores del mundo y entre todas pues que de ahí yo en primer lugar en segundo lugar mi compañera Nacorakaki de Grecia que fue con la que peleé el bronce en Juegos Olímpicos y en tercero la campeona olímpica la China Minyuhu y todo está súper bien Ahora enfocará sus entrenamientos para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 evento al que podrá calificar dos años antes su temporada iniciará en enero del año 2017 en Europa y para ello se prepara con su entrenador Hugo Hernández en las instalaciones del CODE Jalisco El Parque Metropolitano fue el espacio donde se premió a los deportistas jaliscienses convencionales y paralímpicos más destacados en el periodo de octubre 2015 a octubre del presente año y como se informó en C7 Jalisco fueron la yudoca y medallista paralímpica Lenia Rubalcaba y el clavadista y medallista olímpico Germán Dúa Sánchez quienes recibieron el primer lugar del premio Jalisco al mérito deportivo Jalisco es potencia deportiva nacional y los atletas lo saben por lo que están conscientes de lo difícil que puede llegar a ser nombrar a un ganador así lo comentó el atleta en powerlifting y medallista paralímpico de bronce en Río de Janeiro Jesús Castillo hay competidores del convencional muy buenos como los hay en paralímpicos y lo comentaban hace rato a veces el problema no de decidir para quien es el premio y con esto la división de los premios pues ha sido un tino muy bueno para las autoridades encargadas del deporte estatal también se convierte en un reto el elegir a los mejores deportistas y entrenadores del estado pues son muchos los jaliscienses destacados no solo a nivel local o nacional sino internacional así lo aseguró el director general del CODE André Marx Miranda si así es año con año ha sido cada vez más difícil los resultados son muy parejos y son muchos son muchos los deportistas que están teniendo resultados interesantes importantes a nivel internacional pero que bueno nosotros felices de estar con ese problema de decidir quien es el ganador este es el primer año en que por instrucción del mandatario estatal Aristóteles Andoval se reconoce por separado a los atletas convencionales y paralímpicos hasta aquí la información muchas gracias por el favor de su atención soy Trini Rodríguez buenas noches noticias de verdad